Yo abrí en internet la página de Fomentar Empleo, me inscribí y ahí me hablaron a WhatsApp y me dijeron que había cursos de capacitación de empleo. Me enseñaron la atención al público, me enseñaron los distintos rubros, los tipos de trabajo, los puestos. Me ayudó muchísimo la oficina de empleo porque este es mi primer trabajo formal. Yo creo que es una oportunidad, es como un apoyo o una mano que te dan. Yo creo que la gente desconocen, no tuvo en cuenta mucho tiempo, decían en la oficina de empleo, no te van a llamar, no te van a llamar. Yo también decían, no me van a llamar y dije, bueno, probamos a la suerte, conseguí el curso, fue grato tener esos conocimientos para mí y la verdad que fue un apoyo totalmente que no creo haber encontrado en otro lado para conseguir trabajo. Bueno, ahora actualmente hago atención al público, reposición, hago todo básicamente. Atiendo en caja, también sirvo los helados, sirvo la parte de cafetería, que eso también nos da capacitación. Y hay que ser constante. Yo me bajoneé en las dos primeras entrevistas que tuve, tuve dos entrevistas, porque me fui muy nerviosa, eso sí, te comen los nervios. Y en la tercera dije, me voy a ir, voy a intentar de nuevo. Y si me va mal, perfecto, me voy a la siguiente, pero voy a dejar de que los nervios me consuman, porque bueno, si este no es para mí, otro trabajo será. Y bueno, cayó la oportunidad esta de que quedaba acá en el parque.